Pese a las adversidades de la coyuntura nacional, la ciudadanía continúa confiando en el proceso electoral como única salida a la grave crisis sociopolítica de Nicaragua, indica el campesino Freddy Navas. No tenemos otro método que salir que es a través de la forma cívica y pacífica, como la hemos venido luchando desde hace prácticamente más de tres años. Nosotros iniciamos una lucha, el pueblo quería un cambio total y radical, no solo de la política, sino del sistema como tal, y por eso salimos a las calles. Y hoy hemos visto cercenados todos estos derechos a la reunión pacífica, a las marchas cívicas y pacíficas, contemplados en los artículos 53 y 54 de nuestra Constitución. Y lo que hemos estado viendo es un derroche de abuso de poder hacia toda la población nicaragüense, que de una u otra manera nos encontramos secuestrados. No solo los 120 hermanos que están ahí presos, algunos desde el 2018 u otros hasta antes, que hemos sido sin ningún objeto hasta condenados a través de la tenencia ilegal de armas, de drogas o de cosas pues terribles. El dirigente se mostró optimista porque la ciudadanía mantiene la unidad que se evidenció en las marchas del 2018 y minimizó los estira y encoge de las cúpulas opositoras. Figúrate que el pueblo en sí estamos organizados esperando tener una sola oportunidad, una sola oportunidad para hacer lo que tenemos que hacer, y es demostrar de una manera cívica y pacífica que sí queremos una salida cívica. Y sería a través de las elecciones. No se han puesto de acuerdo todavía todos los candidatos presidenciables. Pues estuvieron como tres años que yo quiero la unidad, que yo soy unidad. Yo fui uno de los mayores críticos que les dije, pues que en ciertas organizaciones ahí no había amor a Nicaragua, que había intereses políticos, intereses económicos, intereses de poder, pero amor a Nicaragua no había. Yo inclusive hice una carta como el 8 de abril, los 7 o 8 de abril, donde les decía el candidato del pueblo, donde casualmente en su momento les decía que se pusieron de acuerdo, que se unieron para denunciar todas las tropelías y las arbitrariedades que está cometiendo este gobierno en contra de la población nicaragüense. Marcos Medina, Noticias 12.